Gracias por ver el video. ¿Qué onda señores y señores? Sean todos ustedes bienvenidos a este su programa podcast de confianza. La barrera. Perdón. Andas, andas. Fallo, ¿eh? No, es que el fin de semana, ¿eh? Y si usted se preguntará por qué carajos estamos saliendo en martes. Ahí va. Soy de follas técnicas, soy de técnicas. Era fuente, era fuente. Nuestro señor productor y mi compañero aquí a la siniestra, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pues porque ya es el último, bueno, no, no es el último. No, güey, todavía falta. Sí, ¿verdad? No, hombre, aquí no me estaba diciendo el productor que nosotros vamos a trabajar todavía. Creo que, ¿en qué día cae el último del año? ¿En qué día? No sé, fíjate. Cae como en viernes, ¿no? Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. Y una vez para ver, ¿eh? Y una vez para pedir permiso, ¿eh? Y una vez para el aire pedir permiso. Porque, pues, sí, va a estar... No, cae en viernes. Cae en viernes. Viernes el 24 de septiembre. Uno, dos, el tres. Vamos a estar en programa, güey. Ya te quiero ver aquí el tres. Así, más ojo rojo que ahorita. Que de costumbre, que de costumbre. Y, bueno, al final de cuentas, amigo, pues, les pedimos una disculpa a todos los que nos estuvieron esperando. Que tampoco hubo mucha queja, pero sí hubo gente que, pues, ya es costumbre, ¿no? Es costumbre escucharnos. También saludos a toda la banda de Spotify. Ya estamos de regreso por aquella plataforma. Y, pues, bueno, güey. ¿Cómo estuvo la semana? Pues, este... Fecha FIFA. Ya para no decir movidita, qué cambiarle, güey. Ya para no decirle movidita, porque si no, lo dicen a ver si es cierto, güey. Se sala. A ver si ahora sí es movida, güey. Si no dices que es movidita. Hubo fecha FIFA. Hubo fútbol femenil. El Gran Premio de México. El Gran Premio de... Bueno, eso fue la semana. Ah, sí, güey. No habíamos hablado de eso. No habíamos hablado de eso. Luego fue lo de Interlagos esta semana. Del Canelo. El Canelo. Se juntó. Sí, se juntó. Se juntó mucho. Y vamos a hablar de... Como siempre, no es costumbre. Digo, no es raro. No es raro. Agradecemos a toda la banda del Container Park 7B, que, pues, siguen confiando en nosotros cuando ya... Nos siguen surgiendo. Muchos otros no. Dijeron, no, 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 para esa calidad. Sí, señor. Sí, señor. Estamos listos para platicar de muchos temas deportivos. Vamos a hablar de Luis Vangal. Vamos a hablar del Tata Martino. Vamos a hablar de Julio César Chávez. Es del San Luis y muchas cosas más que se nos atraviesa. Échale, pues, vamos a empezar con la primera. ¿Qué te parece si le pides a nuestro señor productor lo que tú ya sabes? Échale, corre, Lala. Productor. Sí. El seleccionador de los Países Bajos, Luis Vangal, dirigió este lunes el entrenamiento de la naranja mecánica desde un carrito de golf, después de caerse de una bicicleta. El incidente sucedió el domingo por la noche, cuando el técnico volvía al hotel en el que La Ranch se encontraba para el partido contra Norueva, decisivo para la clasificación del Mundial de Qatar 2022. Vangal se resbaló al bajar de la bicicleta y se cayó al suelo, por lo que los servicios médicos le sometieron a una revisión y pasó la noche en el hospital, dijo un portavoz de la Federación Holandesa de Fútbol. Dijeron, juegue, juegue, fue limpia, limpia. Punto número uno, vamos por partes. Güey, está muy cagado que te caigas de una bicicleta. Siempre, güey. No, no está muy cagado. Siempre va a ser el video más chistoso, güey, que alguien va en una bicicleta y mole. No, no. La bola en la ingle, la bola en la ingle. No, no, no está cagado. O que te apliquen el de, papá, no me sueltes, papá. Hijo de papá y acá, platicando, checando el Instagram. Digo, yo porque algunas veces ando todavía en bicicleta. ¿Y te has caído? Fíjate que una vez se me atravesó un perrito con toda mi niña. Ah, ah, o sea, yo iba con su mamá. O sea, un perrito, o sea, una niña traía un perrito. Ah, ok, ok, ok. Ojalá así, literal así en medio. O me echaba el perrito, o... Y tú batallas, güey, para eso. Di una vuelta así de campana, ¿sí? Ya sabes de eso. Ahí lo tienen, señores. Lo que uno hace por un perrito. Sí, pero bueno. Güey, bueno, se cae Louis Van Gaal, entrenador actualmente de la selección holandesa, por aquello de que si usted no sabe cuáles son los países bajos. Los países bajos son los que están abajo, pues sí. Bueno, se cae Louis Van Gaal, se salió a dar una vuelta en su bicicleta, se cayó, güey. El problema es que enfrentaban un partido prácticamente decisivo para la clasificación europea para el Mundial de Qatar 2022. Y pues llegó, fue al doctor, lo metieron al hospital y en la mañana siguiente, como presidente mexicano, llegó listo para entrenar, pero en un carrito. Está bien curioso. Y a ver si ahorita la producción nos puede buscar. Ahí tenemos las imágenes de apoyo. Porque, güey, está con una cara de enojada en el mugroso carrito, güey, como en un cerro, como en una lomita. Y al final de cuentas, güey, pues está cumpliendo con su chamba. Le faltó el altavoz acá de... Está cumpliendo con su chamba. Fíjate que a Ferretti le pasó lo mismo. Cuando lo operaron de la cadera. ¿No te acuerdas que salían en Moulet? Y en el entrenamiento, cuando todavía entrenaban en Soa Soa. Sí, sí, sí. En la cueva de Soa Soa, allá en la cancha de tigres, ¿no? Porque ahorita están en la Sedeco. ¿Cómo se llama? Ahorita donde están entrenando. Sí, en otro, el centro de no sé qué mugreros. Sí, pero de la autónoma. Mira, mira, ahí está el carrito, güey. Ve. Pero la cara que tiene. Ese, güey, ni se acerquen a mi papá móvil. A mi burbuja, güey. Sala a distancia, güey. Güey, y el pobre otro cabrón que está manejando. Pues, a ver, dicho, maldita sea la hora en que dije, hoy va a ser un día tranquilo, güey. Porque, pues, güey, le tocó estar al lado de Van Gaal en lo que él estaba haciendo coraje, güey, viendo el entrenamiento de Holanda, güey. Y está haciendo frío, güey. Pues, ahorita, imagínate, por lo menos te movías ahí en entrenamiento, pero ahorita cuando es frío, ay, tín, cabrón. No, te digo, le pasó lo mismo a Ferretti. Le pasó al Tuca, güey. Y, este... 50 años y una prótesis. Y lo hacía mejor que ellos. Bueno, ya lleva... No, bueno, sí, es una prótesis y una operación de cadera. Que esa operación de cadera, pues, es lo que dice que fue el debacle del último año de los tigres. Por una cadera. Ya no lo reconozco. Yo creo que el debacle de los tigres del último año, güey, no fue por una cadera. ¿Entonces? Yo creo que fue por varias. Ah, por varias. ¿Tú crees? Güey, ¿tú crees que no? ¿Tú crees? ¿Tú crees que Nahuel sea muy bien portado, güey? ¿Tú crees que...? Quiero pensar que sí. Que Guiñac sea muy bien portado, güey. Carioca, güey. Yo creo que eso ya es tema... Guido. Güey, no. Es tema... Luis Hernández hace poquito reveló este... Pues, Sague también platicó de todo lo que hacían en su momento. Lo que hacían en el Bar Bar. Exacto. Los jugadores de la América, güey. El Bar Bar que después fue famoso porque fue el lugar en donde le dispararon a... A cabañas. A cabañas. No, precisamente unas cervezas. Ahí en el baño. Sí. No, hay varios, ¿eh? Hay varias estaciones ahí donde se llegaron a pelear. Normalmente ahí estaba lleno de... Sacaban cuchillos, este... Ahí hay gente, gente al Necaxa que reveló ahí. Más o menos el Bar Bar era el lugar, pues... Había otro, ¿no? Creo que el Oasis. No, hay otro bar así, güey. Más o menos como la Feria Nacional Potosina en la zona de antros con los jugadores del San Luis. No sé si te acuerdas, güey. Sí. Que de repente veía salir a un encapuchado con una sudadera así, todo tapado y resultaba que era... Y no estaba haciendo tanto frío, ¿no? Que era el Pleititos, o que era otro, o que era otro. Y, pues, tus abrazos. Ahí iban. Pues, batallan en esos aspectos. Un Torres con un torre. En la mano, ¿no? Un Torres con un torre. Sí, era bueno. Bueno, al final de cuentas, Luis Vangal, no por andar de borrachos y por andar en bicicleta, se dio en su holandesa madre, ¿no? Entonces, sí. Sí, sí, sí. Y te digo, así es. ¿Suele pasar? ¿Suele suceder? A veces uno da el mal paso, amigo. Pero ya después de un rato sí es gracioso, güey. Pero cuando te sucede en el momento... Pues, desde que volteas a ver quién te dio a ver si alguien no grabó. Arso, bien hecho, madre. Bueno, la ventaja también es la honestidad de la Federación Nacional de Fútbol, güey, que dice, se cayó de una bicicleta. O sea, no es como que tiene otro problema, etc. O sea, el que se cayó de una moto y dijeron que fue de una bicicleta. Se supone que los futbolistas, por norma y por reglamento interno, no pueden utilizar motocicletas. Se supone. El entrenador yo creo que sí. Había aquí jugadores que andaban en moto ahí en... Yo me acuerdo, güey, del grande Jiménez. El grande Martínez, el portero del San Luis en su momento, él tenía familia en Torreón. Y creo que una vez se vino de Torreón en moto, güey. Y llegó al entrenamiento en moto o algo así. No, no, no. Porque aparte, pues terminaban el entrenamiento, sobre todo cuando hay fecha FIFA. Pues, ¿a qué te quedas en San Luis? Si vives tú solo, pues te vas con tu familia. Viste ahorita también algunos jugadores que se fueron a otro lado. Fíjate, y lo dijimos, y tuvimos el privilegio que acá la dirección de este tres veces heroico canal nos mandara a cubrir el entrenamiento público de Atlético de San Luis. Y por ahí, si usted quiere ver cómo es un entrenamiento de San Luis, búsquenos aquí mismo, en este feed de Facebook. Pueden encontrar esa transmisión. ¿Qué hora no tuvimos? Ahora no conseguimos saludos ni nada más. Fuimos los dos, fuimos los dos. Saludos especiales. Sí, ahora no nos... Porque Matalini es el que nos manda saludos. Y ahora... Nada más, nada más. Ahora no estaba entrenando. Y ahí estuvimos platicando más o menos de lo que pasa en las fechas FIFA con los futbolistas. Es que normalmente, pues, acá ahorran monte, ¿no? Y se van. Por ejemplo, los primeros cuatro, ellos sí tuvieron vacaciones. Porque ellos van a parar casi tres semanas. Pero tuvieron sus partidos de preparación. Tuvieron partidos amistosos. Entonces, ¿se fueron, qué? ¿Tres días? Para que para un futbolista es mucho. O algo así. Y ya regresas, este... A darle. Listo, papi. Ya descansaste. Ahora sí. Viene lo bueno. Sí, señor. Y bueno, esto es mi información de la fecha FIFA, güey. Platicar que Cristiano Ronaldo y Portugal tendrán que ir al repechaje. El repechaje. Croacia. Croacia se mete de último minuto prácticamente. Le arrebata otra vez. Volveremos a ver ese Croacia. ¿Eso fue la séptima, si no me equivoco? ¿La séptima selección que se clasificó? Sí, sí, sí. Bueno, Brasil jugó brevemente había sido... Y bueno, hay que ver el día de hoy, si no me equivoco, también ya jugó Argentina-Brasil. Entonces, bueno, tuvimos mucha actividad del fútbol internacional. Vale mucho la pena. ¿Por qué? Porque ya están cayendo los boletos. Y precisamente... A ver quién nos cacha. A ver quién nos cacha. Para México es como por ahí de marzo, ¿no? La Coca-Cola. Vamos a escuchar la siguiente nota. Acompáñenos. Las tres derrotas en el mismo año contra los Estados Unidos, acérrimo rival del Tri, perdiendo las finales de la Nations League y de la Copa de Oro y el juego eliminatorio, han desgastado y hasta han puesto en duda la continuidad de Gerardo el Tata Martino. Sin embargo, el propio entrenador descartó que estos sean argumentos válidos para saltar del barco, asegurando que por su cabeza no ha pasado el dejar el banquillo nacional. No, la verdad es que no. Es el primer partido que perdemos en eliminatorias. El equipo sigue estando en primer lugar. Solo perdimos la punta por diferencia de goles. Dirigir una selección implica desgaste. Lo sé desde hace 25 años. Así que no hay algo que modifique. No hay motivos para poner una renuncia. El desgaste no es una opción. Finalizó el Tata Martín. El Tata. Es como cuando tú te la... Y la pones en la mesa. Es que dice... Tengo 25 años. ¿Tú qué me vas a venir a decir? Es que es la primera vez que perdemos en la eliminatoria. Sí, pero eso es la tercera vez contra Estados Unidos. Pero es la primera vez que en la eliminatoria... ¿Y te? Tranquilo, tranquilo todo. Que la primera vez... Pero es la tercera vez en el año este entrenador. No, pero es la primera vez en la eliminatoria. O sea... Mira, ahí te va, ahí te va. ¿Te acuerdas que yo hice una... Como una infografía de Estados Unidos? Sí, 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 sí. En donde yo decía que era la... Va para hacer potencia la liga, la MLS. Que todo el mundo discrimina. Y que tú también me dijiste, estás loco, güey. Por seguir la MLS. Yo creo que es... Y no tanto la MLS, no tanto la MLS, pero... No, la selección ya está en otro nivel. En otro nivel. Tienen mucha más infraestructura, Estados Unidos. Están mejor comidos, están mejor tratados. La verdad, las... Nosotros... El problema es que ellos se comen el aguacate y nosotros lo sembramos. Entonces, están en infraestructura, en todo. Están en otro nivel. Ahora, ahí te voy. En cualquier deporte que tú quieras, en el que quieras... Están por encima de nosotros. Están por encima, pero del mundo. Del mundo. Ahorita, antes, yo escuchaba esto de que antes de ser futbolistas, son atletas. Son atletas. O sea, decían, ¿cuál era el problema con México? Porque antes México le ganaba 4-0. Yo me acuerdo de un 7-0 en el Azteca, previo al Mundial del 94. Sí, sí, sí. Sí, en el tiempo de Jorge Campos, de Luis García. Sí, sí, sí. Les metían 7 bien fácil, con Zad Ramos y con Kobe Jones y todo eso. Sí, sí, sí. Y decían, ¿qué es lo que nosotros tenemos que no tiene niños? Son más técnicos. Entonces, para eso, vamos a ser primero atletas y luego ser futbolistas. Y hubo un bajón. Yo creo que después de esa generación que mandaba Landon Donovan, ahí es cuando México empieza a pasar aceite. Empiezan a tragar aceite, empiezan a batallar. Dicen, ok, los gringos vienen en serio, traen un proyecto serio, de la mano, si no me equivoco, de Bruce Sabina, el entrenador. Después hay un bajón. Con Clisman. Con Clisman, no van al Mundial. México vuelve a retomar el tema de la hegemonía de la zona. Viene el tema de los Bradley. Bradley papá y Bradley hijo. Ya lo sabía. Sí, sé lo que pensaste, pero no lo digas porque es políticamente incorrecto y todos los católicos no van a odiar. No, 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 no. Bueno. Bradley, como capitán de esa selección. Todos se Bradley, ¿eh? Todos se Bradley aquí. Güey, México vuelve a sufrir. En donde ya estaba Clint Dempsey. Ajá. En donde ya estaba esa selección de Jossi Altidore. En donde ya había dos o tres futbolistas muy, muy interesantes. Pero lo que voy es que eran ya atletas. O sea, cuerpo a cuerpo. No te, no te, o sea, imagínate ese tiempo. Pero ahí yo creo que México competía, ¿eh? Ahí es el tiempo más o menos para situarnos en el fírmala allí o fírmala allí o fírmala. En donde por México estaba Giovanni Dos Santos, estaba Pablito Barrera, estaba iniciando Chicharito Hernández, Raúl Jiménez ni siquiera se asomaba todavía en el tema de las convocatorias. Entonces, bueno, a partir de ahí se cayó otra vez Estados Unidos. Se cayó y se cayó feo. Pero el problema es que de repente empieza a aparecer un tipo como Pulisic. Bueno, Pulisic nada más para que veas. Vale más que toda la selección de México. Sí. Vale más que él nada más. Y volteas a ver y el central es titular en Europa. Y volteas a ver y el lateral es titular en Europa. Y volteas a ver y el medio de contención es titular en Europa. Y no estamos hablando de que jueguen en el Real Deportivo Oviedo FC de las Canarias de la Tercera División Española. No, 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 juegan en el Chelsea, juegan en el EPSI, juegan en las mejores ligas del fútbol internacional. Ahí es donde están jugando los chamacos. Porque aparte son jóvenes. ¿Y a qué se debe? Pues a que tienen un proyecto. Ahí te va. Hay un espaldo. La NCAA, la NCAA en la liga que quieras, tiene, es más, Estados Unidos es el país que más visores tiene en el mundo. En el mundo. ¿A qué jugadores no han pasado ni siquiera un equipo en la MLS y van directo a Europa? Sí, 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 sí. Porque de la NCAA están brincando allá. Y te dicen, bueno, un jugador como Carlos Vela, como Chicharito Hernández, que valen... Muchísimo dinero. Ni yo nada, y yo con eso, lo que valen estos güeyes, me puedo llevar cuatro o cinco a Europa. Claro, y fíjate que está pasando algo bien curioso. Esos jugadores que nosotros tenemos como ídolos, el tema del Chicharito, el tema de Carlos Vela, el tema de Pizarro, el tema de varios jugadores que nosotros vemos acá como que, wow, Ruidías. Además, pues aquí tú me digas, ¿no? La primera división como tal está inflada, güey. Lo vimos en el juego de estrellas, lo vimos en todos esos aspectos. O sea, la gente, sobre todo latina, consume mucho la MLS. Pero el problema y la situación es que ellos realmente su trabajo lo están sacando por otro lado. Es como si se estuvieran brincando su primera división para echarlos a Europa. Y esa es la situación. El tema, por ejemplo, de Pepi, de Méxicoamericano, güey, me dejó chinita la piel. Cuando te das cuenta que el güey es mexicano, se siente mexicano, habla en español en su casa. El güey tiene fotos con su playera número 10 de la selección de México. Su papá, orgullosísimo de que vista la playera de México. Es mexicano, se sabe el himno, le gusta comer comida mexicana, güey. ¡Todo! Y es, hasta el momento, el anotador récord juvenil de la selección de Estados Unidos mayor. Ha anotado en dos partidos seguidos con la selección americana. Y uno empieza a decir, bueno, güey, si usted no está tan adentrado en este contexto, me va a decir, ¿estás loco, cabrón? ¿Por qué estás hablando de que ese que se siente mexicano y que come mexicano y habla español y todo, 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 todo mexicano en su casa, ¿por qué está jugando para Estados Unidos? ¿Y por qué lleva récord con la selección de Estados Unidos? Pues para que vea. Para que vea el poco trabajo que se está haciendo, güey. Porque ese muchacho, escuchaba una entrevista que le hicieron de TUDN al papá y le preguntaban, güey, si este cabrón es mexicano, ¿por qué carajos está jugando para Estados Unidos? Porque cuando llegó la oferta de la selección mayor, México ni siquiera hizo nada. Llegó primero una oferta de un equipo de México. Ah, sí, sí, sí. No, no. Pero la oferta como tal de selección, porque Pepi era seleccionado mexicano, de menores. Sí. Pero los gringos se les prendieron los ojos y dijeron, ¿sabes qué? Te convoco a la mayor. No me importa que tengas 18 años. Vas directo. ¿Hay jugadores de 15 años en la mayor? Entonces, de repente, güey, pues voltean y les dicen a México, güey, le están ofreciendo selección mayor a este güey, ¿qué ofrecen? Y México, como ya conocemos nuestra seña aquí, multiconocida, lo dejó en visto, güey. ¿Qué pasó? El morro se va a la selección mayor a Estados Unidos, güey. No, y así son varios. La mitad son... Y ahora está pasando con el chamaco este del Arsenal, ¿eh? Con el número 10 de la Sub-20, puede pasar lo mismo, jugando en el equipo inmediato de los anteriores. Marcelo Flores. Marcelo Flores, inmediato anterior del Arsenal. Ahorita vino a jugar, me están jugando en el Celaya, bueno, no sé si se acabó ya el... Jugadorazo, el morro. El campeonato de Bimbo. El de la Copa Coca-Cola o algo así. Que podría estarse aquí anunciando. Pero, al final de cuentas, creo que México está pagando la poca gestión deportiva que hay de por medio. Porque, si ahora no tenemos un Pulisic, si ahora no tenemos un cequillo de este, si ahora no tenemos esa calidad de futbolistas... Es por el exceso del negocio. O sea, tiene que ver el signo de pesos antes de cualquier otra cosa y antes de pensar en la formación. Porque también no me vas a decir que hay mejores formadores en Estados Unidos que en México. No es cierto. No hay mejores preparadores físicos en Estados Unidos que en México. No es cierto, güey. Yo creo que ahorita lo están tomando más en serio que en México y sí puede haber más preparadores físicos. Es que si tú eres un entrenador, un preparador físico cubano, güey, o eres un preparador físico argentino, güey, que los mejores que yo tuve son de esas dos nacionalidades. Y yo sé que soy bueno y en los equipos mexicanos me reconocen, güey. La selección mexicana, para empezar, está cerrada. Es un grupo muy cerrado en donde difícilmente vas a entrar a selecciones menores. Ya deja tú la mayor. Estados Unidos te pone en casa, te pone escuela para tu familia, para tus hijos, te pone coche, para ti, para tu esposa, te da un sueldazo que es en dólares, vives en el primer mundo, te apapachan en tu trabajo, güey, te dan seguimiento, tienes contratos a largo plazo, güey. Dices, ¿qué carajos estoy haciendo aquí? Esa es la verdad. Para que cuando corran a Osorio me vaya, para que cuando corran al Tata me vaya, no, pues no. Ese es el punto, güey. Ese es realmente el punto, ¿no? Eso es lo que está pasando. Así como tenemos fuga de talento en todos los sentidos, en todos los giros en México, también está pasando. Pero también no es tanto error de México, también es acierto de, precisamente, de la MCAA. Mayormente es acierto de ellos. Es mayormente acierto de ellos. Tienen más visores. Y así como te digo, muchos jugadores, de la mayoría, no han pisado un equipo en la MLS, van directo a Europa. Sí. Precisamente por eso. ¿Y aquí cuántos ha pasado eso, eh? Ninguno. Pues yo recuerdo nada más a los hermanos Dos Santos, ¿no? A Carlos Vela. Bueno, sí, pero ¿cuántos casos de esos hay? Nos podemos ir a cinco, a lo mejor, ¿no? Y eso acá tienen ya cuarenta ahorita. O sea, uno o dos casos contra cuarenta. Y lo estamos viendo, ¿no? Y en el femenil no me digas que no tienen, no son líderes. Ahora, yéndonos realmente a lo que está sucediendo, ya vemos el problema. Pues tampoco creo que se va a hacer tanto argüende, güey. Que se vaya el Tata para pedir la renuncia. Yo creo que en general está cumpliendo. Pero tampoco es como que gran mérito, güey. Mira, México va a calificar. México va a calificar. Aunque ahorita Canadá yo lo veo como otra selección que también se está tomando en cuenta. Pues estás viendo lo que vemos en pantalla, güey. El frillazo con el que están jugando, güey. O sea, están jugando a menos, quién sabe cuántos grados, güey. Menos trece estaba hoy en la mañana. Menos trece grados en Edmonton. Este, y ahí es en donde vas a ver. La cosa todavía no se ve clara. Y van a jugar con eso. Van a estar jugando en contra de México. No, güey. Están jugando con eso, güey. Entonces es un tema, güey. No, me refiero a las elecciones que van a estar jugando. Ah, no, claro, güey. En la eliminatoria. Y México. En contra de los rivales. ¿Te acuerdas de esos tiempos en donde México jugaba en el Azteca en domingo a las doce? Pues en ese momento México ha perdido ya todo punch. Porque por el tema de la lana, prefieres jugar a media semana, en la noche, etc. Y pues, bueno, ahí vemos qué está pasando, ¿no? Al final de cuentas uno tiene que sacarle provecho a sus ventajas. Esa es una realidad. Todavía hubo un partido de Estados Unidos contra México a las tres de la tarde, ¿no te acuerdas? Sí. Con Zabá. Sí, sí, sí. Con ese gol de Zabá. Sí. De Israel Castro. Sí, sí, sí. Fue el último que, no sé, sacaron provecho de la Azteca. La altura, el calor. Sí, la contaminación, todo eso, ¿no? Al final de cuentas también era un factor que México sacaba provecho en esos tiempos en donde Donovan nos traía de hijos. Esa es una realidad. Y si yo quisiera, Monero, sacarle provecho a todas mis cualidades que tengo de conquistador, de que tiene uno lana, tiene uno buen momento, ¿a dónde tengo que ir a sacarle provecho? Yo conozco una vez que te dicen, nada más les dices, súbete, vente en la de atrás, con el asiento de atrás, ¿no? Nosotros, antes de ir a un corte comercial, déjeme le platico que el Container Park, Parque Gasto Cervecero, tiene eventos bien interesantes, Monero. Bueno, ahorita no traigo yo el cartel, así. Ajá, pero hay eventos, ¿no? Pero hay eventos prácticamente, bueno, este fin de semana, sí, hay un homenaje a Caifanes, el sábado. Sí. El sábado 21, 20, 21. Sí, por ahí debe ser, hoy es 16, sí. Ahí va a estar uno de los eventos esos que hacen normalmente homenajes, homenajes, para que se den una vuelta y vean nomás la calidad que uno maneja. Porque al final de cuentas, es un tema importante e interesante, ¿no? Container Park, carretera 57, San Luis Potosí, el tema de la carretera que es la San Luis México, San Luis Querétaro, Villa de Pozos, número 4055. Sí, es famosa por el Container Park. Sí, y que conecta. Sí, sí, sí. Hasta ahí, hasta ahí dejo, hasta ahí me dejo. Nosotros, Monero, vamos a ir a una pausa comercial y regresamos a este intento de programa. En breve, brevedad, rapidísimo. Yo no sé si están sentados, no sé, comieron una torta o algo. En Container Park 7B, nos interesamos por tu bienestar y el de tu familia. Es por eso que también les brindamos un excelente servicio con diversidad gastronómica. Visítanos en Container Park 7B, un increíble parque gastrocervecero. Visítanos en Bootstreet Park. Y es por eso que aún no se suscitenían, está bagun canales en el día de tu familia. ¡Gracias! Estamos de regreso De regreso ¿Qué estás haciendo, güey? ¿Ya estás apartando ahí lugar o qué? Ya, vámonos, vámonos Estaba viendo que aquí hubo show este De punk este fin de semana A ver, platícame, güey, ¿qué es esto que tenemos aquí enfrente, güey? Porque los productores nuevos que tenemos Les gusta traernos botellas, güey Y después nos hacen responsables de todo lo que hacemos Este, tomándonoslas Pero a ver, es que ni saben que ya se las toman, ¿verdad? Nada más destapan y ya Pero todo tiene un porqué Ajá El tema de esta José José Por ejemplo, aquí dice Que se recomienda con un maridaje De alimentos frescos O garnachas Exacto Unas garnachitas, es que como es Digamos que es la cerveza Más ácida Que se maneja, si tienes que Contrarrestar con algún otro tipo de alimento Para, digamos, limpiar el paladar Y por ejemplo, mira Yo aquí tengo esta Esta es una porter Que esta es de las que Son las joyas de la corona Exacto Que es una porter En la cual se recomienda Con carnes Sí, con adobos Con un poquito Sí, carnita asada Carnitas frías Embutidos Esa queda Uf No, no, no Entonces, fíjese Aparte de que usted va a pasar un buen momento En el Container Park También puede tomar una de estas delicias Que nosotros tenemos por acá enfrente En la cual puede Incluso darle una experiencia diferente A lo que está comiendo Es que es el chiste El maridaje Esta arte de maridar Este, cerveza con comida Digo, porque no sé si quieras tú Ponerte tu Bien astral Si no te va Te va Que se están comiendo Ah, claro, claro Dices, vamos a hacer una cata aquí Y venga O sea, no las conozco Y venga No las conozco Déjame ver A ver cuál me gusta más Yo por la quinta o sexta Ya no sabes Qué te estás tomando Ah, tomando Ay, güey Oye, y hablando precisamente De esos temas Este Usted sabe que un programa De La Barrera Un podcast de La Barrera No va a ser Programa y podcast Sin tener Al gran campeón mexicano De por medio Sí, ya te gustó Y ahí vamos, ¿qué? Como cuatro programas seguidos Güey, ¿ya qué culpa tengo? Que el señor da nota Sí Y ahora la nota fue Este, ¿qué te parece? Mejor lo vamos a escuchar A ver, échale, pues El gran campeón mexicano En la última En la última En la última nota De La Barrera Orgullo y gloria del deporte mexicano Julio César Chávez Protagonizó Algunos de los momentos Más épicos En la historia Del boxeo Pero mientras millones Gozaban sus hazañas Dos personas en particular Sufrían como nadie Cada vez que lo veían Arriba del cuadrilátero Su padre Y su madre A quienes les afectó Tanto ver a Julio César Peleando Que uno de ellos Se enfermó de diabetes La historia fue contada Por la leyenda Quien dijo Que la única vez Que su padre Rodolfo Chávez Acudió a una arena Para verle Con los guantes puestos Terminó enfermo de diabetes Por el susto Que se llevó Al verlo tan maltrecho Ante Meldrick Taylor Aquella pelea épica En la que el mexicano Ganó por knockout En el último round En marzo de 1990 Taylor wey Incluso catalogada Como la pelea Del siglo Del siglo wey El problema Bueno la situación es Y ojo aquí Con la alerta de vocabulario Y es que Julio César Chávez Dice Es que mi papá Se volvió diabético Bueno mejor te lo digo Para que tú se lo digas No es que Lo que pasa es que mi papá La madrisa que me dieron La chinga La chinga La chinga me dieron Mi papá se volvió diabético Por la chinga Que me estaban poniendo La chinga Una Que plebe Fue fierro pariente Fue fierro pariente Vamos a escuchar a la mesa Vamos a hacer la plebe A los plebes Y chilo Y también chilo A ver wey En esa pelea Chávez la iba perdiendo Chávez Chávez estaba siendo Masacrado por Taylor En el último round Saca uno de sus golpes estrella Y lo noquea Es que antes era Más imprevencible El tema es que Chávez era Ahorita ya Cuando ya te están noqueando Ya dices ya También tiene mucho que ver Los pesos Digo más bien Cuando ya te están dando Una chinga Ya dices ya Ya acabas Ese es el tema ¿No? También antes Tenías mayor cantidad De orgullo Antes tenías mayor sentimiento Y había un montón De ¿Cómo se dice? De pesos O de categorías Donde estaba El gallo Paja Mosca Mini mosca El pluma El pluma Los medios Los completos Y ahorita creo que Ya nada más está en tres No Si hay mucha variedad El tema también es Que en el boxeo Ya pasas de gramos a gramos Incluso con un gramo de más Un gramo de menos Ya cambias de categoría Y mientras menos peso tienes Más golpes hay Ese es un factor ¿No? Ahora por ejemplo Lo que estamos viendo Con el canelo Pues al ser pesos Un poquito más elevado Que es medio Son los medios Que dice que él no quiere Pasar ya otro Está bien Que le conviene estar Y yo creo que sí Físicamente Aparte es un tipo Con una edad Muy acorde Es un tipo disciplinado Seguramente no va a batallar En mantener el peso El tema de Julio César Chávez Es que platica Y trae a la vivencia Esa pelea Que veíamos Las imágenes Incluso de su preparación Y todo lo que pasa En la contienda Pues a Chávez Le estaban poniendo Una arrastrada Y sacó precisamente Ese orgullo mexicano Del que hoy Pues Tampoco ya no hemos visto Tanto Creo que el último peleador Que vimos Más o menos Con ese tipo De etiqueta Fue el traviso arce Sí Era más Ahora que hablábamos De cadera En la primera nota Era más de Movimiento De cintura Y de cadera Más bailador Más bailador Y no subía las manos Se iba de cara A los golpes Y terminaba todo sangrado Y terminaba como Jesucristo En Viacrucis Literalmente O como cuando agarran Un ratero Ahí en los vecinos Así Como faltaba Que le colgaran Al travieso Su letrero De lo agarramos Por ratero Pues sí Es que así acababan Los peleadores Y en su momento El tema De los Marques El tema Pues bueno Yo recuerdo Por ejemplo La pelea Antes del knockout De Juan Manuel Marques A Paquiao Marques terminaba Marques es el boxeador Más técnico Que ha dado este país Entonces Podemos ir repasando Todo El maromero Nos podemos ir Por todas esas Grandes dinastías De boxeo Que hay Y pues la mayoría Era boxeador Arrojado Valiente Neymar también es maromero Sí Pero yo tengo Otras cosas Y conozco a otros Varios que son maromero También maromero Pero son otro tipo De maromero Entonces Creo que con el pasar Del tiempo Vimos De ese tiempo Yo creo que lo más cercano A lo que vemos En la actualidad Es el finito López Un tipo que quedó Cuerdo Que quedó limpio De su cara Que es preparado Que se retiró invicto Ahora estamos viendo Ese tipo de boxeo También ya para los mexicanos Vemos a boxeadores Que no salen ya tan golpeados Por ejemplo El tema del canelo El tema de Me da risa Porque me acordé De Oscar Valdés De De Berchel De De boxeadores Que a lo mejor Pues sí Les gusta el intercambio De golpes Pero que están dándole Un poquito más El tema del técnico Ahora Por ejemplo Los Reynoso Eddie Chepo Puntualmente más Eddie Es reconocido como El mejor entrenador Del año En el boxeo Y bueno Si tú te volteas a ver Pues tiene al King Ryan Tiene al Canelo Tiene a un cubano Extraordinario También de los pesos Completos Si no me equivoco Tiene a Andy Ruiz Ya son promotores También Andy Ruiz Estaba en la pelea También Bueno Es que es del Team Canelo Oscar Valdés También que es de Canelo Team Entonces Pues sí Ya se volvió Todo una etiqueta Y creo que también Es una escuela también Y le están quitando Ese estigma De que antes veíamos Al mexicano salir Con un ojo en la mano Literalmente Y eso lo veías también En las Olimpiadas Bueno Si te acuerdas En las Olimpiadas También era así Que ahora Curiosamente Ya no tanto Ya también los cuidan más Es un contraste Bien llamado Porque antes El boxeo Tú recordarás En aquellos tiempos En donde Oscar de la Olla Floyd Mayweather Todas estas Grandes estrellas Que primero fueron amateur Y después dan el brinco Al profesional Peleaban con las caretas Sí Y ahora ya no Sí, se peleaban con las caretas Como en las Olimpiadas En teoría El boxeo Está sufriendo Esas mutaciones En el boxeo amateur Cuando pues ya permiten Que hay un poquito más De intercambio de golpes Es que se están dando Se están dando cuenta Que es muy diferente No, que ya quedas mal Quedas mal de la cabeza Pero por ejemplo Antes le ponían la careta Con la barra Para protección Y ahorita no Ahorita se la quitaron Precisamente para intentar Unificar el boxeo Como tal Como deporte Porque Una cosa es que tú Sías boxeador amateur Como lo vimos Con Misael Con el chino Que en su momento Es muy importante En el boxeo amateur Mexicano Y de repente Pues le cuesta El brinco Oscar Valdés Era el mejor Boxeador amateur Que había en México Y le cuesta El brinco El pibe romero Y nos podemos ir Con todas estas camadas De boxeadores Que en su momento Fueron amateurs Y que les cuesta El brinco Al profesional ¿Por qué? Porque son dos deportes Completamente diferentes Con tú y que hablemos De boxeo Y uno es más Como espectáculo Y el otro Ya es deporte Como tal En el otro Vas más por los puntos Que es el amateur Marcar los puntos Marcar los golpes A lo mejor Un tema más Teórico Más acercado a eso El tema del boxeo profesional Yo no sé si sean Más golpes o no Porque bueno Yo no he Me he subido un ring Ni creo que lo vaya a ser Pero Es más Cargado a lo comercial Esa es una realidad Sí Es más 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 como show Digamos Bailas más Brincas más Te mueves más En el ring Golpeas más Recibes más Estás más expuesto También pueden venir Knockouts Difícilmente Vino una Donde el Canelo Empezaba aquí Ya bajaba la guardia Y no te fijaste En los últimos En los últimos rounds Empezaba ya más Y bueno Al final de cuentas También eso es el control Que han tenido también Los mexicanos En los últimos tiempos Porque Canelo Ahora se dice Que vendrá la famosa pelea Que tanto hemos pedido Pero Como que no se ¿Cuál es? ¿Cuál es? Es contra El que acaba de dar Dopaje Pero no me acuerdo Del nombre Es Se los debo Pero Es un boxeador Que era el llamado Rival de Canelo Y no se termina Cuadrando la pelea Por un problema De dopaje ¿No? Entonces Sí La realidad es que El deporte ha cambiado El boxeo como tal Para los mexicanos Ha cambiado Y solo nos queda Recargarnos en la nostalgia Como lo hizo El gran campeón mexicano Esas peleas En donde Chávez Casi prácticamente Noqueado Termina noqueando A su rival Y bueno No las has puesto a ver Más que la novela De las películas El corte a Su papá Con diabetes Pues sí La vida de un papá ¿Qué dijo? Imagínate wey Que tú Que tú subies Treparas a tu chamaco Y que Ahorita de este lado Yo sí lo dejaría Siempre y cuando Yo viera que Hay pasión Y que puede ser algo Es que también Nadie nos puede frustrar Nadie nos puede decir No, no Pues le ponle tú Que tu hijo Es Julio César Chávez Tomando parámetros Y de repente Tú has confiado Que tu hijo Es el gran campeón mexicano Y le empiezan a dar Una reboleada Pero fea Al grado de que Lo van a matar Esa es tu perspectiva Sí, es que tú no sabes Tú lo estás viendo De este lado Sí entiendo esa parte Yo no lo sé Porque yo no tengo hijos Pero yo creo que tú Sí, claro El productor, etcétera Si dirían Ay cabrón Para la pelea cabrón Me van a matar a mi hijo Sí, sí, sí Y más en el boxeo Donde están viendo Bajo estudios Sí Recientes estudios Los golpes dañan Que te dan A la larga Así como Sí Y a la larga No te acostumbras nunca Te encanta Amigos Hemos llegado al final De este sub bonito programa Agradecemos a toda la banda Que se nos va uniendo Hoy nos abandonó Nuestro productor número uno Pero tenemos al productor Diamante Que No diamante Diamante Escuche mañana el programa Ya estará listo Y qué más amigo Algún anuncio parroquial Que tenga para hacer No por el momento Ya si sale Pues ya Viene el Como comentario Viene el juego del San Luis Que todavía no sabemos a qué hora Seguramente después de la fecha Fibra del partido Próximo sábado De la selección Lo estarán anunciando Pues bueno Ojalá que estemos hablando El lunes El lunes del partido Contra el AME ¿No? Ojalá Sería buena noticia Banda Ha sido todo Salud Saludchita Hasta la próxima Nos vemos Este 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 Punto